amigos como están buenos días aquí ya saliendo de casa vamos a ir a hacer unas compras hoy va a ser un día largo amigos por eso les voy a grabar ayer que pensaba que iba a ser un día normalito bueno ya les contaré tuve varias cosas pero hoy vamos va a haber agua hoy si vamos a bañarnos va a haber compras va a haber un poco de todo ya vamos saliendo ya venimos aquí toda la familia se perdió un perrito no encontramos un perrito a mitad de la calle les decía que va a haber agua porque queremos llevar a los niños a que se mojen el agua lo mejor vamos pero ya hay que ir por la tarde cuando baja un poco el sol porque ahorita quema ahorita si vamos nos vamos a pelar ahí entonces vamos a ir ya me ya y medimos hicimos como que ya me dimos bien los espacios en la casa para ir a comprar las cosas que nos hacen falta que les había contado de ikea y vamos a ir al centro comercial a ver qué onda a lorencia y ya valió y justo lo pensé cuando se rompió hay amigos no no puede ser una botella que nos trajo su papá buenísima para el agua es que no les he contado que donde vivimos no tenemos agua potable o sea todo es maravilloso pero no hay agua potable del grifo o sea se puede lavar los dientes bañarte y todo pero no es potable para cocinar también se puede entonces aquí se usa mucho que tienen como unas con las fontanas donde las podemos llenar el agua no hay problema y su papá nos trajo unas botellas grandes de cristal que eran como antiguas de vino donde antes hacían el vino y justo ya se rompió si se rompió una o las dos y justo le dije me encantan esas botellas yo andaba buscando algo así y de cristal para no andar comprando tanto plástico porque la solución que habíamos encontrado ahora hasta el momento era comprar botellas de plástico para tomar agua pero no me gustaba amigos aquí no hay como en méxico que hay el garrafón ese grande grande no eran botellas de dos litros imagínense la cantidad de plástico y pues yo quería algo grande como en méxico un garrafón y no no hay vamos a ver si por amazon algo encontramos una botella para poderla llenar y no estar comprando tanta botella sobre todo por el plástico porque tengo a infinidad de botellas que pues no no está padre amigos nos encantó este coffee set se llama para ponerlo afuera lorenzo ya está haciendo sus pruebas a ver tu prueba paulo tu prueba es que vienen estas dos sillas bueno así como sillas y esta lorenzo ama esto que se llama panquina en italiano como una banca para ponerlo afuera y sentarse en la noche está cómodo pero ahí dice lo que estamos viendo que dice calidad 2 de 5 entonces como que no está como muy de calidad no sabemos bien estamos en lero a marlen por cierto no estamos en ikea pero es que aquí tienen un montón tú allá mateo ahí hay otra mira amigos es que a lorenzo le gusta esta literal pero le digo que no me gusta el diseño es así como de de parque no sé pero dice que es más cómoda siempre termina de que lorenzo le gusta algo se lo critico y en unos años digo ay tenía razón pero en esta ocasión creo que no si es que estas están como más planas y esta tiene curva pues ya salimos amigos al final nos pudimos poner de acuerdo en uno que nos gustó a los dos y era muy parecido al que había comprado allá en londres solo que es un poquito más grande y tenemos que pasar a recogerlo después porque venimos a comer que los niños son como la mamá verdad se pusieron así bien saben hiperactivos porque tenían hambre y adónde creen que los trajimos pues al mcdonalds por uno no hay como que muchísima opción en este en este centro comercial ya saben muchas pizzas así para llevar y todo eso a lo mejor lorenzo y yo vamos a avisar a otro lugar que nos gustó que es como una barra de ensaladas y te hacen carne al grill y a ver que y luego regresamos por eso y a ver si pasamos una vez a ikea también pero bueno a ver cómo transcurre la mañana así tenía hambre cómo tenías hambre cómo tenías hambre así se pusieron amigos del hambre en el mcdonalds italiano venden panzerotti son como empanadas de que son queso queso y tomate de mozzarella y tomate lorenzo se pidió esto para antes de comer algo quería probarlo tan bueno sí yo me pedí esta como ensalada de pulpo con papas y lorenzo se pidió una pasta de orequete con tomate tiene tomate y chicharros esto se llama chicoria es como una tipo espinaca acelga están muy ricas es picante y puré de papa pues ya estamos aquí en ikea y ya llevamos varias cosas el problema ahora es que no nos caben en el coche y a lo mejor solamente vamos a llevar el que compramos para la terraza es que queremos el juguetero de los niños pero ya no nos va a caber entonces de una vez agarré los contenedores luego ya nada más pasar por él ya regresamos amigos pasamos la mayor parte del día en ikea pero es que teníamos que comprar varias cosas que eran importantes sí con mantequilla ponmelo aquí que te lo hago y que nos hacían falta que por ejemplo hoy que era sábado lorenzo podía ir acompañarme de hecho él se tuvo que regresar otra vez porque el que compramos para la terraza el set ya no cabía entonces se tuvo que regresar y de una vez va a agarrar el mueble de los niños agarré un par de cositas les voy a enseñar encontré el bote para este chiquito es para el orgánico y luego estaba este que es como una bolsa grande que se queda parada y tiene diferentes colores y es para lo del reciclaje que les había contado esto si no surgía porque pues no teníamos bote luego compré estos vasitos para los niños que andan de aquí para allá entonces de plástico para que no se les rompan luego compré estas bolsas para congelar en el refrigerador que son muy prácticas me encantó esta palmerita la voy a poner aquí en la cocina y compré también este florero como para ponerlo aquí en la mesa con unas flores cuando encuentre flores y este que es para medir también luego cuando horneo no tengo el que tenía se quedó en londres entonces me es muy práctico porque también viene en mililitros que más compré los contenedores estos para los juguetes los niños lo escogieron así de colores y pues ya nada más nos falta el mueblecito que ahorita Lorenzo va a ir a recoger al final se nos llevó nuestra ida al lago yo creo que mañana domingo vamos a ir y aprovechamos que está mañana más soleadito hoy está nublado hace calor pero está como nubladito y ya ahorita son las tres y media entonces lo que Lorenzo regrese eso ya se va a hacer tarde definitivamente aparte ya los niños se cansaron ya venían como que saben de estar ahí en el coche y de arriba para abajo y Pablo de hecho ahorita como que se fue a acostar un poco y Mateo ya anda aquí comiendo un snack aparte déjenme contarles amigos que yo estoy así que ya quería el sillón y ya quería el sillón el sofá que les había enseñado al final me gustó mucho el gris pero en un color crema que venden y mi suegro tiene una camionetita mañana nos podía hacer el favor de acompañarnos o de acompañar a Lorenzo para traerlo la cuestión es que pues ya ven que les dije que yo llevaba las medidas no, no hay manera amigos aunque sea un sillón tendremos que comprar como un sillón chiquito para que entre en esa pared y se vea como mejor porque si lo ponemos de la pared al mueble quedaba como todo aquí bloqueado y hablando con Lorenzo me dijo ¿por qué vas ahorita a comprar un sillón para acoplarte a lo que ahora tenemos y en un futuro si tenemos que encontrar una casa? dice luego vas a estar encontrando la casa donde quede tu sillón dice mejor nos esperamos y cuando ya tengamos la casa pues ya lo compras a las medidas o como lo vayamos a ver porque no sabemos cómo vamos a encontrar la casa si a lo mejor los pisos ya nos gustan o hay que cambiarlos o el color y creo que tiene razón en ese aspecto yo estaba así como de que ya, ya, ya porque me gusta sentarme a ver mi tele así a ver mis series y creo que esta vez sí tenía razón Lorenzo al final decidimos que íbamos a esperar y pues este espacio se les queda a los niños así súper grande para que jueguen y nada ahora vamos a tener la salita pero en la terraza entonces ya va a estar súper súper cómodo ahí podernos salir en la tarde a tomar el fresco déjenme contarles por qué les digo que ayer ya no grabé pensando que iba a ser pues un día X ya tranquilo y de repente pues ya nos hablaron que si había lugar para llevar a los niños al centro deportivo así es que ya los inscribimos ayer tuvieron su natación y su agua así es que hoy si nos quedamos sin agua no pasa nada porque ayer se cansaron de hecho las clases aquí son súper largas en Londres solamente son 30 minutos y creo que para la edad de Mateo es lo correcto porque justo aguantó 30 minutos ya estaba bostezando y como que le relajó mucho el agua y estaba así que la profesora lo tenía que tener como cargando casi casi porque estaba ya casi dormido en el agua bien relajado eso sí les encantó a los dos y encontramos lugar les digo este viernes y van a tener otras dos clases la próxima semana y luego agosto todo cierran y luego ayer también vinieron la familia de Lorenzo vinieron mis suegros vino la tía y una amiga de la tía venían a saludar a Lorenzo y estuvieron al final hasta bien tarde en la terracita estuvimos ahí tomando algo y la pasamos súper bien entonces hubiera estado bien que les grabara les presentara pues que les contara un poquito porque me han preguntado qué tal qué dice tu suegra de que ya se vinieron y todo ahora que la volvamos a ver ya le pregunto es que luego no quiero amigos o sea no crean que yo no quiero grabar a la gente y que me dicen que no no les he preguntado pero no quiero la verdad estar todo el tiempo con la cámara encima de la gente porque creo que a mí me encanta grabarme y hablar con ustedes pero hay gente que no y no quiero ser invasiva saben sobre todo gente que viene a visitarme o si yo voy a alguna casa no solo alguien que pues si le guste que esté ahí queriendo se meter en la cámara pues si lo saco pero luego le voy a preguntar a mi suegra porque ella es súper buena onda y no me va a decir que no ya a ver vemos qué tal hablando de que todo cierran en agosto literal todo cierran en agosto le avisaron a Lorenzo que va a tener vacaciones no todo agosto pero sí un par de semanas en agosto porque cierra su empresa o sea no es porque él las quiera y de hecho ahora pues él acaba de empezar y va a menos en vacaciones pero es algo que tiene que tomar como sí o sí porque van a estar cerrados ya se imaginarán yo bien contenta hay que cerrarla con la llave mi amor porque si no no se está azotando todo el tiempo con la llave ¿dónde está la llave amarilla? ya los tengo aquí trabajando arduamente amigos están separando los juguetes para luego ya nada más ponerlos rápidamente ya regresó no saben es una caja enorme y ahora para armarlo dice no déjalo déjalo porque luego sabe que yo armo las cosas un poco mal vean la mega caja yo no sé cómo metiste eso en el coche Lorenzo ya lo estamos subiendo poco a poco en pedazos porque si no era un lío subir eso al final agarramos el mismo color amigos y tiene los cojincitos como gris ahora que lo armemos ya se los enseño y así quedó amigos después de un buen rato es que en las instrucciones decía que 20 minutos de montar y no fue mucho más tiempo de hecho Lorenzo lo puso aquí en la esquinita no sé si moverlo más para acá pero bueno está está bien al final lo elegimos así como de plástico amigos porque pues como tiene que estar afuera para que dure yo el que me había gustado de este material de madera ya tenemos la experiencia que todas estas cosas que son de madera se dañan mucho en el exterior y no sé quedan como muy feas y eso es lo que me dijo Lorenzo y si tenía razón al final elegimos este que es como miren aquí ya tiene una sorpresita ahora le voy a dar una limpiada porque como que se estuvieron subiendo los niños todo quedó sucio y pues ya lo que nos faltaría serían como plantas y cositas así y pues eso ya poco a poco amigos ya lo de las plantas y eso hay que ir viendo las macetas pero poco a poco hay que ir con cuidado con poco a poquito yo ya me metí a bañar otra vez amigos fíjense que como que en las tardes me dan ganas de bañarme otra vez para dormirme fresca no tenemos aire acondicionado ni tampoco tenemos ventiladores no hemos visto y le digo a Lorenzo antes de haber estado viendo todas esas cosas hubiéramos visto aunque sea un ventilador porque en la noche pues si para dormir se antoja pero bueno les digo todo poco a poquito ya por por lo pronto ya tenemos aquí para sentarnos afuera a tomar un poquito el sol a disfrutar la tarde y nada más aquí ahora ya están montando lo que son el mueble de aquí lo está poniendo Lorenzo los niños ya separaron los juguetes y una cosa que les quería comentar amigos que me estuvieron dejando mucho en el último video de que vieron a Mateo aquí subido abriendo la ventana les voy a enseñar es que aquí está muy bajito todo alrededor tenemos este jardín amigos que está a nuestro nivel o sea no imagínense a mí me daría el infarto que lo veo subido ahí en un segundo piso está muy bajito y de hecho él ya sabe la única ventana que sería así como en segundo nivel es la que está en la cocina pero esa sí la tenemos cerrada y hasta se puede como que cerrar con seguro y la abrimos solo en las noches y él ya se durmió o así y la de la lavandería tiene protección o sea que no hay problema todo está rodeado miren tenemos aquí no les he enseñado luego a ver si me salgo y les enseño es que aquí a un lado hay otro departamento que de hecho está en renta pero nadie lo ha venido a ver por el momento de hecho este jardín pues no nos pertenece le pertenece al a los vecinos de a un lado y a nosotros el jardín que está enfrente y todo esto tiene el jardincito así vean que está aquí al mismo nivel que estamos nosotros así es que por esa parte no hay peligro todo alrededor está así toda la casa alrededor tiene jardín o sea está enorme y de hecho déjenme contarles que la tienen en venta pero bastante bastante cara amigos porque pues obviamente está dividida en tres tienen la parte de abajo donde viven ellos esto que como ven es bastante amplio y aparte otro departamento entonces son como el precio de tres casas en una y en algún momento pensamos ay no será que nos venden solo esta pero el señor quiere vender toda la propiedad de hecho el contrato que nos dieron es por una temporada corta porque también nosotros ya ven que les les contamos que nos queremos ir lo más pronto posible bueno en cuanto se pueda todavía ni hemos visto y eso va a ser como en un futuro yo creo que ya el próximo año vamos a empezar a ver tranquilamente lo de las casas y eso pero pues si esta casa a lo mejor también decía mi suegra pues que compré abajo y Lenia mi cuñada el otro mi cuñado y otro nosotros para ella era como una buena idea que entre todos compráramos la casa pero no amigos pues ya estaremos buscando la nuestra y ojalá que encontremos algo así así es como yo la quiero o sea así es como la casa que yo quiero solamente que más pequeñito o sea no como aquí que tienen la de abajo y la de al lado o sea nada más esta parte con un jardín privado y ya o sea no tanto jardín porque también cuando es un jardín propio imagínense el trabajo cuidar todo ese jardín en la mañana el señor está desde temprano ahí cortando la hierba y regando plantas en las tardes es mucho mucho trabajo oigan y al final se nos cebó el día de hoy era lo del lago pero bueno a ver si mañana ya nos animamos les quiero enseñar ese lago porque en youtube nunca les he enseñado ese lago en instagram ya lo han visto pero como no tenía una cámara una cámara resistente al agua nunca había grabado vlogs en algún lugar más que cuando fuimos a la playa pero porque la dejaba así en las cosas íbamos nos metíamos y así pero pues ya que tengo la gopro y así ya les puedo grabar ya puedo ir y grabarles o con el teléfono o como sea pero con esta cámara pues obviamente no puedo grabarles ahí en en el lago tengo miedo que se me vaya a mojar y ahí si lloro y así quedó amigos ya lo terminaron de armar y me gustó haber escogido de colores yo lo ya saben yo lo iba a escoger todo blanco pero bueno para el cuarto de los niños más identidad más colorido como que combinado con el tapete y no sé esto es como que esto les puso aquí el gris y el blanco se ven igual los voy a mezclar para que se vean más como diferentes es que este parece que es blanco pero en realidad este es gris y este es transparente oigan muchas gracias por todas sus recetas que me pasaron de comidas frescas agarré unos cuantos screenshots de los que tuve tiempo pero luego le voy a dar otra revisada acá que quiera algo nuevo de lo que recuerdo ahora les voy a decir porque también pues para que ustedes si andan así sufriendo miren aquí en Andalucía nos dicen que diario pues el gazpacho fresco ensalada de col cortada fina se alinea con aceite vinagre y sal y luego aquí también tenemos una ensalada de betabel manzana y zanahoria con limón y naranja y con un poquito de hierbabuena que rico que más aquí tenemos ensalada rusa ensalada campera bichizua que es una sopa fría de puerro y papa que rico esa si la he probado me encanta huevos rellenos también me dejaron una de que un ceviche con champiñones fríos que rico bueno champiñones más bien crudos eso se me antojó muchísimo solo tengo que encontrar el cilantro amigos yo ya me voy a poner a sembrar el mío a ver cuánto tiempo tarda en salir porque no he encontrado cilantro aquí brócoli al vapor picado fino con cebolla y tomate y chilito fresco uy qué rico con jugo de limón y luego un poquito de mayonesa y al refri con galletitas saladas y así tomé unos cuantos también que ceviche con garbanzos con jícama la jícama aquí tampoco menos la voy a encontrar amigos es difícil que bueno a lo mejor habrá algún negocio tendré que investigarme pero no creo y bueno ya me tomé ahí algunas ideas muchas muchas gracias por dejármelo en los comentarios en serio que si los leo y pues ya ahí voy tomando ideas solo también tengo que lo malo acoplar a lo que yo sé que les gusta a mis hijos porque luego ya saben a esta edad algunas verduras a Pablo le gustan a Mateo algunas no eso es lo que me cuesta más trabajo a mí para cocinar que encuentre algo que nos guste a todos para yo no tener que estar haciendo muchos menús todo lo que me dejaron a mí me encanta yo todo lo que son verduras como ya saben que ahora yo el 80% de la semana yo como muy saludable o sea en general la familia comemos en casa todo lo que preparo es saludable y el otro 20% que ya es los fines de semana alguna que otra noche pues ya ceno lo que se me da la gana una pizza si me quiero comer una pasta lo que sea yo me lo como y así es como pues me enseñó la nutrióloga que les conté así es que si ven de repente que me dejaron en los comentarios que los pancakes que hice estaban medio raros que no les gustan pero es que son saludables son mucho más saludables que comerte unos de esos de la cajita y saben bien ricos a mí me gustan entonces bueno también a mi familia yo prefiero hacer algo así más saludable pero bueno eso ya es cuestión de cada quien ¿verdad? y pues bueno yo voy a dejar el vlog hasta aquí amigos dándoles muchas gracias por acompañarnos en este día ya los quiero llevar a todos lados pero pues obviamente ya vamos a estar aquí amigos no estamos de vacaciones no es como que tenemos que andar ahí de pueblo en pueblo ya vamos a tener mucho tiempo para andar explorando rutas nuevas poco a poco y van a ir conociendo conmigo nuestra vida por acá como es como es la diferencia de cuando estábamos en Londres les agradezco les mando un beso desde Italia nos vemos pronto bye 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 bye